hola amigos de youtube bueno estamos jugando a super toots bueno vamos a jugar estamos jugando con mi hermano marcos bueno vamos a jugarlo ya lo he jugado yo ya tengo una partida guardada vamos a empezar desde acá porque si no sería un vídeo muy largo podríamos empezar de ahí pero no vamos a empezar desde acá bueno este juego es como tipo super mario pero sólo que tiene unos puntos buenos y puntos malos de este jueguito los puntos buenos son que es muy bueno el juego con respeto a la aventura y que los puntos malos son que si vos saltas al lado de algún de algún bicho raro perdés y también otro punto malo es que si vos saltas mucho falta saltas muy fuerte salta releje y si saltas casi nada salta casi nada eso también los puntos raros son que los puntos raros son que es que te callas si los puntos raros son que ninguno tiene nariz y que la bomba se enciende por sí misma y cosas son ellos son una amenaza para ellos mismos se matan así nomás van a cambiar de tranquilito y se escapa este lo gané antes marco no lo gané este lo perdí no si no se ha de acuerdo a mi culpa ha sido que vos justo hablaste y me hiciste perder porque te voy a matar 8 veces que se guardé y encima llegamos hasta este este nivel pero no se guardó el vídeo y lo tenemos que hacer por qué se le ponen en X? de nuevo por qué se le ponen en X como muere en las cajitas uy, no vi eso y también se cae eso con vos pasaron una vaya bueno como que se silla que son las una y treinta y ocho de la mañana a que no importa, no? si, mañana es vos que al colegio y matime yo con una tarea ehh, no oh tal que mañana tengo cosas es la tarea de sin naturales y siempre me saco 10 sin naturales y la tarea siempre me saco 10 por dos ah y yo tengo una página de youtube ah si por cierto, voy a hacer un informativo diciendo ehh cuando voy a empezar a hacer videos con cámara grabando mi super cara si le voy a contarse la cara tiene anteojos puestos rostro dientes de paleta y cosas y también voy a y también voy a dejarle el ay corriente, corriente, corriente corriente ah mira se no sabía yo ah 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 se me escapó ah no puedo subir es el único personaje que tiene un brazo, no? ehh, me parece que si uy 8 cuando vengan nunca había que ¿no? 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 este problema guati fat o se fue para dolar a veces como decía yo que voy a dejar el link en la descripción del vídeo de la cuenta de youtube de mi hermano pero en voy a dejar para que vean sus vídeos todavía no tienen una pero ya hoy va a ser uno y lo vamos a hacer el besito está mordido y lo vas a subir y se lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que le den me gusta y suscribirse al canal de él bueno me hemos perdido si les gustó el video pongan me gusta y si suscríbanse para el siguiente vídeo y suscríbanse para la segunda parte si y y la segunda parte voy a jugar yo si va a jugar él a ver que tal le va una hora jugando se dedicaba bueno en hasta la siguiente parte y y y y y y